Hey, ¿qué es Opa? ¿Qué es lo que es Pokexeros? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal. Yo soy Pokexer y en esta ocasión te traigo una nueva información para Pokémon GO. Te traigo mi lista personal de páginas web Radares Pokémon o Pokémaps, como se conocen, mapas de Pokémon, localizaciones específicas para Pokémon salvajes y también para gimnasios. Tengo tres muy buenas páginas, son fiables 100% para diciembre de 2018 y a principios de 2019. Seguramente van a estar funcionando. De todas formas, esta información la voy a estar actualizando cada mes para seguirles trayendo más páginas como estas porque sé que son muy importantes y ustedes me las piden. Entonces, en esta ocasión te voy a mostrar las tres páginas o las mejores tres páginas para conseguir Pokémon en esta ocasión en Pokémon GO. Antes de ir directamente a mostrarles las cualidades y virtudes de cada una de esas páginas te invito a suscribirte a mi canal, ¿vale? Si no estás suscrito, suscríbete, activa campanita de notificaciones. Damos cobertura a todo lo posible de Pokémon GO. Así que vamos, mientras se están suscribiendo, bueno, les voy empezando a mostrar las tres páginas que tengo. De todas formas, te dejo el enlace, un enlace a mi página web donde tengo el listado y lo voy a ir actualizando constantemente en la descripción. Va, la primera página es una página, un radar de Japón, netamente. Es bastante bueno, como lo podemos ver acá. Este nos muestra más que todo gimnasios, Poképaradas y los Pokémon que habitan en ellas también para poder ir a hacer los asaltos. También las Poképaradas y qué objetos dan si cumples las misiones y los drops y demás. Entonces, la uso muchísimo cuando hay eventos en Japón que, por ejemplo, hay que empezar por allá o hacemos un salto con un joystick y demás, pues esta página es muy buena, ¿vale? Te ayuda mucho a saber dónde vas a caer en Japón, dónde quieres empezar y demás. Como puedes ver, acá tenemos algunos filtros. Podemos quitar, por ejemplo, que no muestre las Poképaradas, que no me muestre los gimnasios, por ejemplo, o algunos de los gimnasios y tal. Y pues así, ¿no? También que solamente me muestre los Pokémon salvajes, pero esta se enfoca mucho más en gimnasios. Así que, bueno, chicos, esta es la primera, la de Japón. La van a encontrar allí en la descripción. La número 2, una ya muy conocida aquí en el canal, que es Pokéhunter. Pokéhunter que no ha cerrado sus puertas de lleno. Sí estuvo bastante tiempo, pero ahora ha vuelto. Podemos ver que hay gimnasios y tal. También podemos usar el filtro para decirle que quieres ver, que no quieres ver. Por ejemplo, solo que me te quiero ver los Pokémon. No quiero ver gimnasios, no quiero ver Raid. Entonces le damos salvar y me muestra aquí algunos Pokémon. Por ejemplo, Trapish, Rowling, con hora y todo tiempo en que se van. Así que esta página es de Estados Unidos Santa Mónica. Así que no va más allá, ¿vale? Ya ninguna página es global para que sepan. Esta página anteriormente era global, ya no así tanto, debido a que ya saben cómo se puso Niantic con esto. Así que ahora solo queda para Santa Mónica, pero este es muy útil, ¿vale? Y por último, esta que sigue funcionando a tope, que es la de Singapur. Pokémaps, esta es una página obviamente para Singapur de este estilo. Es la única que queda, de hecho, aquí visto desde arriba podemos ver muy buenos Pokémon. Como por ejemplo, Arcana, Chancy y demás. Pero si hacemos un filtro, podemos ir marcando los que queramos ver. Si nos acercamos lo suficiente a la página, vamos a poder ver que el filtro se cierra. O tú le puedes dar off al filtro y vas a poder ver mucha más cantidad de Pokémon. Este se especializa en Pokémon salvajes. Pero si tú gustas, también puedes ir por Raid en esta sección de aquí. Y también te va a funcionar perfecto. Bien, les recomiendo más esta de Singapur. Es mucho más efectiva, es mucho más rápida, es mucho más completa, de hecho. Y pues viene mucho, mucho mejor. Aquí puedes ver Tairán y Tark Cresselia, por donde sea. Entonces, algunos se preguntarán, ¿tienes alguna para, por ejemplo, Central Park y tal? No, lastimosamente por ahora no lo hay. Voy a seguir buscando, voy a seguir indagando. A ver si encontramos alguna otra. Pero por ahora es lo que hay, ¿vale? Vamos a ir actualizando poco a poco si vamos encontrando y por eso es importante que te suscribas al canal si no estás y actives campanita de notificaciones. Recuerda el listado en la descripción y nos pillamos entonces en un próximo video. Ahí se ven, ¿eh? Sayonara.